Jesús es un idiota, gaviota, gaviota, Jesús es un idiota Es muy buena esa Ahora que hagan el marcha del 132, va a decir eso Cuando yo estaba chiquito, me daban leche una botella Y ahora siento sangrecito, me la compran en el otro Cuando yo estaba chiquito Escuchaba a los panteras, acabó el proyecto Y ahora que estos grandecitos, casi se tuvieron rugidos La sombra de santanera ¡Gitanos, gitanos maritanos! ¡Gitanos maritanos! ¡Gitanos de ronca! ¡Gitanos de ronca! ¡Gitanos de ronca! ¡Gitanos a la comisaría! ¡Gitanos... que no vienes, ni por pan y por pan, no se me ocurre ni corta, de conversión con mi ciudad, las señas particulares, porque me las venía abajo al ritado, para que no me sentí, para donde yo canzado, sacamos el charo viejo, y el sombrero a medio lado, y por si acaso, es libre, que hay la piel de yo que me haga, y entre las rayas que no vienes, y eso es lo que me queda, que hay la espada del pecho, usar el corazón, con el pecho, en la rua y la idea de la essascule, y eso es lo que me queda, en la altura del pecho, pero por si acaso, es libre, que hay la piel de yo, de llamar más ilustrado en una trampa de día ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres!